Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Cocinando con Manny. Bienvenidos a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unas riquísimas mojarras en salsa de ajo. Espero que se queden a ver todo el video. Empecemos. Y para esto vamos a necesitar 2 mojarras, cucharada y media de consomé, el jugo de 2 limones, 5 ajos grandes, 1 taza de harina, 1 cucharada de pimienta, 1 cucharada de sal de cebolla, 1 taza y media de aceite. Yo voy a empezar limpiando las mojarras. Si su mojarra trae escamas, vamos a agarrar un cuchillo y vamos a remover toda la escama. Esta tampoco trae los intestinos, pero si trajera, pues venimos y le abrimos la pancita, les removemos los intestinos. Entonces, esta le vamos a ver las agallas y las trae, le vamos a remover las agallas y esta saletita. Y ya quedaría. Ya que tenemos nuestras mojarras limpias, vamos a proceder a hacer la salsa para marinarlas. Empezamos con los ajos, la pimienta, sal de cebolla, consomé, y el jugo de limón. Ok. Licuamos. La salsa licuada, se la agregamos a las mojarras. Yo le hice 3 cortes a la mojarra, para que absorba la salsa y se marine mejor. Las marinamos bien, asegurándonos de que absorban bien nuestra salsa por dentro. Ya que están marinadas, las dejamos reposar por aproximadamente una hora. Ya pasada una hora, ponemos en otro recipiente la harina. Ya esparcida la harina, y marinadas nuestras mojarras. Cubrimos. Que están cubiertas, procedemos a freirlas. Yo ya tengo aquí el aceite calentando. Pasados más o menos 5 minutos, volteamos. Y las dejamos a aproximadamente otros 5 minutos, pero estaremos checándolos. Han pasado 8 minutos, nuestras mojarras ya están. Ya que está la mojarra, yo voy a darles unas ideas como podemos hervirla. Como vieron, otra de mis recetas muy fácil de preparar. Espero que les sea útil. Practiquenla, y acepto comentarios, sugerencias, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!